¡Hola! El video del día de hoy voy a continuar con mi video en scrap número 6 y les he estado grabando varios videos pero estoy teniendo problemas con mi celular tengo un Samsung S7 y si alguien sabe por qué cuando intento ver un video que grabé me marca error, o sea, se pone la pantalla en gris y dice que hay un error con el archivo y la única opción que me da es eliminarlo, entonces lo tengo que borrar y pues ya pierdo ese video me doy cuenta cuando los voy a pasar a la computadora y no me sale el archivo me sale error y no funciona entonces pues yo creo que esa página se les voy a enseñar después porque pues el proceso se borró entonces lo voy a intentar otra vez a ver si funciona y si se sigue borrando pues no sé qué voy a hacer porque necesito grabar los videos hoy voy a hacer la página de mi cabello y el requisito es utilizar acetato yo tengo este acetato que era de un vaso, tenía un vaso para tomar agua pero se me rompió y estaba decorado con este acetato que tiene como flamingos y pues así estaba el vaso entonces lo que hice fue recortarlo y corté este flamingo que yo sé que no tiene nada que ver con el tema de mi cabello pero tengo esta fotografía de mis vacaciones a Los Cabos en donde se ve como mi cabello perfectamente explicado entonces pues está en la playa entonces por eso he decidido utilizar este ok, entonces ahora sí vamos a comenzar que se ve como mi cabello perfectamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.